al grupo de los pibes le puedes mandar saludo a mi amiga Gema eres su crush cara sonriendo con cuernos chat bestia que código usarán aquí en este video no se de quien sea el video chat me sorprende que código vayan a usar código Yelty todo bien todo bien todo bien hola Yelty me gasté lo de mi comida hola amigos se les traigo un nuevo video esto de una partida de la cash cap que nos hizo ganar chavos porque parece que me estan apuntando con una pistola para decir eso alguien expliqueme mi hermano dice que te gane yo parece que me estan apuntando con una pistola si el video les gusta recuerden suscribirse y darle like tu roña loco vamos a ver esto todo bien todo bien chat todo bien chat obviamente eso lo decia antes cuando no tenia tanta experiencia wey en todo esto wey obviamente pues no tenia tanta experiencia pues lo decia si pero ahorita chat les diria escuchen hola amigos suele ser un nuevo video en este video vamos a jugar fortnite con el trio nichan espero que les guste el video y gracias por por estar aqui chat mucho mejor no mucho mejor wey eh wey mucho mejor wey vete a la roña loco cero gracias por los 3 meses saludos a los cabros chafet gracias por los 8 meses ehh jose crema que acaba de las 2 meses atras wey por west por lo que es west por alla debemos de buscar y 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